Música Bien rico De la rava 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 De la mullia Señora Machita flor Que ya pedirás Tu color Por un capricho De la rava 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 Son las que dos desamparadas y sin amor Y solo tiró a la carita y le falló a la carita La garra va a tener que estar Su corazón no puede amar A devolir a la ciudad Y solo tiró que la quería y la morir Y solo tiró a la carita y le falló a la carita Como la noche que me dejó Solo tiró a la carita y le falló a la carita y le falló a la carita Son las que dos desamparadas y sin amor Y solo tiró a la carita y le falló 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 a la car Desaparada y sin amor, que su dios sabrá si tiene salvación. El gringo de la nava tendrá que estar, su corazón lo va a llamar, para morir, para olvidar. Un chico que la quería y la rompí, al ver la que también lloré. Como la noche que se fue. Como la noche que se fue. Chao. Chao. Chao.